¡Hey! La Feria de las Flores se toma a toda la ciudad de Medellín con música, con trova, con danza, con silletas. ¿Cómo vio usted ese lanzamiento? Espectacular, como cada año nos sorprende y siempre brillan nuestros hermosos silleteros. Miren esta hermosa silleta Feria de las Flores del 5 al 15 de agosto para que se programe. Floreció también el escenario con artistas como el Yane, como Gina Rose, como los Andrade, como los Cumbia Stars, Zaza con Nacho Acero y Feria para todos los gustos musicales porque esto apenas empieza. Y la gente estaba feliz, haciendo el show como nos gusta porque tenemos una programación imperdible. Información en medellín.gov.co y para que estén súper atentos, nosotros estaremos en cada rincón de la feria compartiendo información. ¿En todos lados? Sí, por todos lados. Vamos a todos lados. Porque la Feria de las Flores también es un show.